Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado el comentar pregunta dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no lo habéis visto para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de LeafyDMonkey con un total de 456 me gustas que no hace ni una, ni dos, ni tres preguntas, sino que hace muchísimas. Y por favor, para la próxima vez intentad limitaros un poco más. Tres preguntas quizás como mucho, ya que esto es, digamos, abarcar demasiadas cosas y me tiré de bastante tiempo respondiéndolas. Además, si las dividís en diferentes comentarios tenéis muchas más probabilidades de acabar saliendo que si las ponéis todas en uno mismo. Dicho todo esto, al ser la pregunta más votada, vayamos a responderla. Primero, ¿por qué Barba Blanca no tenía la herida en la espalda que le hizo su hijo atravesándole? Muy probablemente porque justo Escuardo donde le atravesó por la espalda es donde estaba el tatuaje del Yonko. Es decir, juntando el hecho de que la espalda de Shirohige es enorme, que el corte no era tan grande y que justo estaría por la parte de Shirohige, del tatuaje de Shirohige, pues muy probablemente no se llegase a notar. No creo que fuese un fallo de Oda. Y en el anime se van a notar mucho menos porque ahí se encargaron de meter una censura vastísima. ¿Crees que la Boon sabe de Brook porque se hizo famoso como el Soul King? No, sinceramente no lo creo, ya que yo veo una persona y luego veo su esqueleto y sería totalmente incapaz de reconocerlo, por lo que imagino que en el mundo de One Piece pasará lo mismo y dudo mucho que la Boon reconociese a Brook. Además, si lo hiciese como que con el reencuentro perdería muchísima emotividad. ¿Cuántas y cuáles mentiras de Usopp no se han cumplido? Sinceramente de esto ya no me acuerdo y no sé si estará en algún sitio de internet, pero muy probablemente no y tendría que verme toda la serie otra vez para comprobarlo. ¿Pell tiene la fruta despertada? Lo digo porque resistió la bomba en Arabasta. Yo esto lo he pensado varias veces y teniendo en cuenta que el despertar de las frutas se nos habló de ellas por primera vez de una manera un poco indirecta en Arabasta con Crocodile, sí que veo bastante posible que Pell la tuviese despertada. ¿Cómo se sabe la recompensa de Usopp? No recuerdo haberla visto. La dijo Oda en un evento en Japón en 2012, si mal no recuerdo. ¿Mihok está al nivel de un Yonko? Lo digo porque dicen que luchaba con Shanks igualadamente. Esto ya lo he respondido en una anterior Preguntas y Respuestas. ¿Cómo es que Robin no ha usado Haki si ha estado dos años con Dragon? ¿No es un poco raro? Bueno, algo raro sí que es. Y aunque no se afirmase que ella tuviese Haki cuando Luffy dijo que quienes tenían Haki eran Zoro y Sanji, yo de momento no lo negaría. Es decir, Robin es un personaje muy callado y puede ser que no les dijese a sus nakamas que tienen Haki de armadura. Desde luego conocimiento de lo que es el Haki ya demostró que sí que tenía. ¿Crees que Sanji podría haber aguantado la bola de daño de Kuma en Thriller Bark? Espero que en el siguiente vídeo salgan mis preguntas por fin, XD. Pues has tenido mucha suerte porque has sido la pregunta más votada. Y la verdad es que lo de Sanji no sabría responderte bien porque con Zoro nos han demostrado claramente durante toda la serie que tiene una gran, gran resistencia. Por lo que en parte sí que era un poco obvio que pudiese llegar a aguantar la bola de daño que creó Kuma sacándola de Luffy. En cambio, con Sanji no nos ha demostrado, no ha habido un momento en el que nos demostrasen que tiene tanta resistencia. Por lo que es imposible que te lo sepa decir. Yo en principio lo dudo. Víctor Campos pregunta ¿Crees que los comandantes de Luffy estén enterados de la situación de este? Y si es así, ¿crees que vendrán en su ayuda? Me baso en el arco de Impel Down ya que cuando Ace estaba sufriendo su Vibre Card comenzó a dañarse. Saludos desde Perú. Saludos desde España, Víctor. Y yo sinceramente sí que creo que están enterados de que algo grave le está ocurriendo a Luffy porque como tú bien has dicho, la misma Vibre Card les debería de plasmar eso. El hecho de que Luffy está muy muy dañado pero concretamente dudo bastante que sepan lo que les están ocurriendo ya que por ejemplo Luffy se enteró de lo que le estaba ocurriendo a Ace por el periódico. Si no hubiese leído el periódico no se habría enterado dónde estaban y qué es lo que le estaba ocurriendo realmente. Por lo que dudo que la gran flota de Luffy y los comandantes sepan qué le están ocurriendo a Luffy. Y mucho menos van a ir a ayudarle porque a no ser que ya estén infiltrados en Toadland es imposible que lleguen a tiempo. Porque recordemos que desde que te infiltras ya Toadland que eso ya incluye el haber pasado la frontera controladísima que tiene la Yonko, algo prácticamente imposible. Si no tienes una manera de infiltrarte como lo es Pecoms ya tardas, mejor dicho, un día entero en llegar a Whole Cake a donde se encuentra Luffy. Por lo que es prácticamente imposible que la gran flota de Luffy aparezca en este arco. Además ya tenemos a los Piratas del Sol, a Pecoms y quizás se puedan llegar a sacar algunos aliados más por allí. Y si Blanco Alvira dice así Buenas Gold Nakama He estado pensando mucho sobre tu teoría de que Pudding es una mentirosa y no me cuadra. Realmente parece una buena chica y que realmente quiere ayudar a los Muigwaras. Así que ahí va mi pregunta. Pregunta ¿Crees que puede que Pudding no sea una mentirosa sino una clarividente que puede ver el futuro debido a su tercer ojo y haya visto como se corrobora en el capítulo 845 que Sangin le dice que realmente quiere casarse con ella? Me encanta tu canal, sigue así, eres un crack. Saludos desde Barcelona Muchas gracias Easy Blanco Alvira y saludos desde el País Vasco Bien, para empezar Lo que ve Pudding o lo que dice Pudding en el capítulo 828 no se corrobora en el capítulo 845 porque en el 828 cuando está hablando del encuentro que han tenido ella y Sanji se encuentran en un lugar diferente al del 845 además de que lo que dice Sanji literalmente es que le gustaría casarse con ella pero que no puede En cambio en el 845 Sanji claramente dice que quiere casarse con ella que se vayan a casar los dos mañana obviamente para salvar a todos bajo los que se encuentra la amenaza Sanji por lo que para empezar en el capítulo 845 eso no se ha corroborado que sea quizás una clarividencia y que haya visto algo que ocurra más tarde puede ser pero a mí sinceramente de momento me sigue dando un poco de mal rollo y sí que creo que está mintiendo y que es bastante parecido a otras mujeres que hemos visto en otros arcos como la tipa de Skypiea que les traicionó por Enel o como Violet Viola que les llegó a traicionar concretamente a Sanji aunque luego Sanji ya fue capaz digamos de convertirla en un poco mejor de ver sus verdaderas intenciones así que de momento Pudding sí que creo que está mintiendo sí que creo que de momento es mala pero no descarto que en un futuro nos digan que se encontraba bajo la amenaza de algún personaje quizás de su madre o cualquier cosa y que lo que estuviese haciendo es por esas razones aún así yo espero que cambien un poco las cosas y que sea ella misma mala por voluntad Nicole Velázquez pregunta ¿En qué momento sería ideal para introducirnos a Vegapunk? ¿Qué pasará con Caesar Clown? ¿Y Frankie podría aprender de la tecnología avanzada de Vegapunk y hacerle mejoras al Sanji? Espero salgan mis preguntas en el siguiente vídeo XD Pues has tenido bastante suerte porque han aparecido y de hecho creo que tu comentario también es uno de los más votados porque tiene 206 me gustas Respondiendo ya a las preguntas ¿En qué arco nos introducirán a Vegapunk? Juraría que a esto ya lo he respondido pero por si acaso me vuelvo a repetir Yo veo en dos arcos que sea posible que aparezcan en el de los revolucionarios o en el del rebelde Apuesto más al de los revolucionarios Vegapunk sin duda es un personaje que tiene relación con los revolucionarios y creo que en este arco quedaría muy muy bien que llegase a aparecer ¿Qué pasará con Caesar Clown? La verdad es que esto está un poco complicado el adivinar Puede que siga quedándose donde Big Mom investigando para ella Esto lo dudo un poco ya que sería hacer desaparecer casi completamente al personaje o puede que siga con los Muigwaras y que acabe uniéndose o a los Muigwara o como yo veo más posible a la banda de Loh No sé por qué pero creo que Caesar Clown encaja muy muy bien por el hecho de ser un científico también en la banda de Loh Y Frankie podría aprender de la tecnología avanzada de Vegapunk y hacerle mejoras al Sunny No, no lo creo ya que Vegapunk no se centra mucho en los barcos y al fin y al cabo lo único que he averiguado en este mundo es que si le pones Kairoseki por debajo al barco los Reyes del Mar no te van a detectar Si te refieres a mejoras en cuanto a ataques en cuanto a lanzar un enorme rayo de luz pues no lo descartaría pero eso al fin y al cabo ya lo tiene como Frank implementado en su propio cuerpo por lo que no creo que sea necesario ponérselo al Sunny Wadimil manda pregunta Si Luffy vence a Big Mom y la desmaya los Homies volverán a ser objetos normales parecido a lo que pasó con Sugar Mi pregunta viene en contexto de las teorías que dicen que Nami tendrá al sol y a la nube pero si Big Mom quedara en Knockout no podría porque ya no serían objetos animados efectivamente yo creo que sí que ocurriría eso Si en algún momento Big Mom es derrotada por algún personaje imagino que todos los Homies dejarían de ser Homies incluidos Zeus y Prometeo por lo que efectivamente ese Powered Up de Nami solo sería temporal no creo que los vaya a mantener durante toda la aventura porque para empezar tienen su propia personalidad y al fin y al cabo sería como tener dos Nakamas nuevos en la banda y son grandes, grandes poderes como para que los acabe teniendo Nami durante muchísimo tiempo por eso mismo solo creo que puede llegar a usarlos en el caso de que los use en este mismo arco de Whole Cake Michel Andrés pregunta ¿En qué arco crees que vuelva a aparecer Crocodile? ¿Crees que Crocodile le ayudará a Luffy con su despertar? ya que él es el único de los pocos aliados que saben cómo funcionan las frutas y sus despertar Abrazo grande desde Argentina Un abrazo grande desde España Michel Y yo sinceramente la reaparición de Crocodile la veo posible en tres arcos diferentes El primero también es el arco de los revolucionarios por el simple hecho de que parece ser que al menos Ivankov y Crocodile alguna relación tienen por el simple hecho de que Ivankov conoce el secreto de Crocodile y hace muy posible que ésta aparezca en su arco El segundo lugar es donde se encuentran Marco y el resto de los piratas de Barba Blanca o incluso el propio Weevil ya que recordemos que Weevil es un Shichibukai Crocodile lo era y además éste tenía relación con Shirohige de alguna manera porque quería derrotarlo Así que también veo posible que en todo este alboroto cuando puede que éstos estén juntos Crocodile también aparezca y el tercer y último lugar sería en Wano Incluso yo mismo subí hace varios meses una teoría que decía que creía que dos personajes podían llegar a entrenar a Luffy en cuanto a su despertar y éstos iban a ser en Wano y serían o Scoper y Yaban o Crocodile por lo que sí que veo posible que en este arco aparezca aunque sin duda alguna de las tres opciones la veo la menos viable Akino pregunta ¿De qué forma crees que Luffy haga de la isla Yoyin su territorio? Si es que lo hace ya que al parecer Big Mom y Luffy al parecer no se enfrentarán seriamente o el duelo será interrumpido además de que él no podría ganarle aún como yo mismo he dicho varias veces ¿Crees que haya un tipo de acuerdo donde la Yonko no le haga nada malo a los Yoyin? ¿O que le dé la isla a Luffy sin más? ¿Quiere pendiente para una futura batalla? Eso es lo que no acabo de comprender Posdata, me encantan tus vídeos Me alegro mucho, aquí no Y yo sinceramente no veo tan necesario que tenga que ocurrir algo relacionado a la isla Yoyin actualmente Dudo mucho que Luffy vaya a hacerlo su territorio ahora mismo tras este mismo arco Creo que seguirá siendo territorio de Big Mom pero que no le hará nada mal a la isla Yoyin ya que al fin y al cabo mientras estos le sigan dando los dulces y mientras Aladdin siga casado con la hija de Big Mom sin problema alguno no creo que Big Mom les debería de atacar yo sinceramente creo que el momento adecuado para que Luffy haga de la isla Yoyin su territorio es cuando ésta sea destruida recordemos que Madame Charlie hizo la predicción de que ésta iba a ser destruida y si Luffy hace de la isla Yoyin su territorio antes de que ésta sea destruida como que sería un pequeño fail porque al fin y al cabo hacer tu territorio también conlleva el que la estés protegiendo y si es destruida para nada la estás protegiendo por eso mismo creo que Oda querrá hacer bien las cosas y que cuando ya la isla Yoyin sea destruida la vuelvan a hacer quizás en un lugar diferente es cuando Luffy finalmente será digamos el dueño de esta isla hará de la isla Yoyin su territorio Jesús Manuel González Rambla pregunta ¿Podría ser que el Shogun de Wano sea una de las tres calamidades de Kaido? Zoro enfrentándose así tanto al Shogun como a una de las calamidades yo sinceramente lo dudo muchísimo ya que al fin y al cabo el Shogun de Wano es un personaje en principio muy muy importante y también muy fuerte al fin y al cabo es el jefazo de todos los fuertes samuráis que hay en Wano son tan fuertes que ni el propio gobierno mundial la marina se atreve a adentrarse en ese país por lo que para empezar dudo que el Shogun quisiese bajarse al nivel de Kaido y además nos han dado a entender que han hecho una especie de alianza el Shogun y Kaido por lo que si han hecho una alianza recientemente no creo que este se haya rebajado un puesto y se haya convertido en una de las calamidades de Kaido sino que quizás estén al mismo nivel Víctor Benazouz pregunta ¿Crees que Mihawk es el Shichibukai más poderoso? a falta de ver el poder de Weeville en principio sí Mihawk debería ser el Shichibukai más poderoso cierto es que Kuma también es un personaje muy muy fuerte pero no nos han dado a entender que sea tan fuerte como Mihawk al fin y al cabo Mihawk hacía frente durante varias veces a Shanks por lo que esto eleva su poder a un nivel bestialmente alto y por último Jan Serra pregunta hace tiempo que pienso que tal vez Roger tuvo la Kuma no Mi de Dragon es decir clima o viento por ejemplo en la batalla de Edwar donde los piratas de Roger ganan gracias a una tormenta espontánea que les es favorable tendría en mi opinión mucho más sentido que fuera provocada por el mismo rey de los piratas ya que veo un poco cutre que el rey de los piratas ganara la batalla por un simple golpe de suerte por otra parte es sabido que Dragon fue a la ejecución de Roger y nadie sabe aún el por qué además en aquel momento también estaba lloviendo en mi opinión Dragon fue a la ejecución con una fruta para que el poder del rey al morir pasara la fruta que él llevaba encima y así poder robarle el poder ¿crees que tiene sentido? yo sinceramente le veo que tiene muchísimo sentido y para mí es una de las mejores teorías o la que más me gusta respecto al poder que pueden tener tanto Roger que tenía Roger como el que puede tener Dragon aún así yo no confirmaría de momento que es el poder de una Akuma no Mi hay que tener en cuenta que Roger tenía un Haki del Rey probablemente bestial muy alto por el simple hecho de ser el rey de los piratas y que Dragon muy probablemente también lo tenga y ya hemos visto como en varias escenas como por ejemplo en el choque de Haki del Rey de Shanks y Sirohige el cielo se parte así que yo no descartaría que el hecho de poder controlar el clima también se debiese al Haki del Rey por lo que de momento no me precipitaría demasiado para decir que estos personajes tenían esa fruta aún así es una de las teorías en cuanto a sus poderes que más me gustan el AMV que me toca recomendaros hoy es un ASMV y se llama Goddy Roger el eterno rey pirata y sin duda es uno de los mejores AMV que he visto hasta la fecha cerca de este personaje y si veis bien el vídeo los lectores del manga os daréis cuenta de otro parecido más que hay entre Luffy y el anterior rey de los piratas un parecido que hace muy poco que lo han metido en el manga de verdad que merece mucho la pena que todos lo veáis como siempre el link tanto del ASMV original como el que está en español os lo dejaré en la descripción pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas como siempre agradecería muchísimo que le dices un buen me gusta que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado que sigáis apoyando tanto esta sección con vuestros tantos me gustas y comentarios que hacéis en cada vídeo de este estilo recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado a la anime en general como mi twitter en el que os informo casi al instante de cualquier noved importante de One Piece y de cuando salen los spoilers de los capítulos del manga tanto en inglés como en español y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!